Afrontamos la recta final del periodo estival y por ello el Consorcio de Transportes Metropolitano del área de Sevilla anuncia la recuperación de los servicios y frecuencias en las diferentes líneas de autobuses que entrarán en vigor a partir del próximo jueves 1 de septiembre, considerándose ya como los horarios de invierno. En lo que respecta a la línea M134, la que une los Palacios y Villafranca con Sevilla, a partir del día 1 de lunes a viernes, con salida desde el apeadero de la avenida de Sevilla en dirección a la capital, tendremos el primer autobús a las 7 menos cuarto de la mañana. A partir de ahí habrá desde las 7 hasta las 4 de la tarde a todas las horas en punto y cada media hora. Después saldrán autobuses cada hora, es decir, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 y el último a las 10 de la noche. Los sábados saldrán cada hora desde las 7 de la mañana hasta las 3 del mediodía. Los siguientes serán a las 5, a las 7 y el último a las 9. Los domingos y festivos tendremos autobuses cada hora desde las 8 de la mañana hasta las 3 del mediodía, siendo los siguientes a las 5, a las 7 y a las 9 de la noche. En cuanto a la línea que va desde los palacios al hospital del Tomillar, de lunes a viernes habrá autobuses a las 9 y media de la mañana, a las 12 y a las 5 y media de la tarde. En cuanto a los servicios de transporte, con salida desde Sevilla en dirección a los palacios, de lunes a viernes el primer autobús saldrá a las 7 y media de la mañana. A partir de ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde saldrán autobuses a las horas en punto y cada media hora. Después saldrán autobuses cada hora, es decir, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche y el último a las 11. Los sábados saldrán cada hora desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los siguientes serán a las 6, a las 8 y el último a las 10 de la noche. Los domingos y festivos tendremos autobuses cada hora desde las 9 de la mañana hasta a las 4 de la tarde, siendo los siguientes a las 6, a las 8 y a las 10 de la noche. En cuanto a la línea que va desde el Tomillar hasta los Palacios y Villafranca, funcionará de lunes a viernes y contará también con autobuses a las 10 y a las 12 y media de la mañana y por la tarde a las 6 y media.